Para vos, Intan, escucha atentamente la letra. Dice así... Que quede entre tú y yo, Siento que te quiero, Puede ser que sí, Puede que no. Te deseo, Instintivamente, Sin saber lo que ha sido, Yo me lancé, Corazonado, Delante de mi cuerpo, Te rompía, Sintiéndome, Decido por tu voz, Corazonado, En brazos de mis brazos, Se derrilla, El aire, Mi infirio corazón, Corazon. Ahora tengo miedo, Si te digo la verdad, Sufrirán mi ego. ¿Dónde acabará, Mi vanidad? Te toqué, Inmediatamente, Corazón, Me suicida, Me enamoré, Corazonado, Delante de mi cuerpo, Me rompía, Sintiéndome, Decido por tu voz, Corazonado, En brazos de mi cuerpo, Se derrilla, El aire, Mi infirio corazón, Corazon de mi cuerpo, Me enamoré, Corazonado, Delante 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 de mi cuerpo, Me enamoré, De tu cuerpo, Me enamoré, Me enamoré, Por tu voz, Eres tu secreto, secreto eres tu Corazonado, un milagre de tu cuerpo Eres tu memoria, tu piel no le ha nacido por tu amor Eres tu secreto, secreto eres tu Corazonado, un milagre de tu cuerpo